Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. En la última escena, Dylan se despierta e intercambia miradas con Varane. Varane luego va a hablar con el tío Ahmed. Tío Ahmed, si una persona realmente ama, ¿por qué lo negaría? Su amor es tan grande que se arroja al fuego porque ama. Varane-Dylan llega a la habitación mientras ella se arregla y queda fascinado por su belleza. Varane respira profundamente en el jardín, pensando. Y luego Dylan y Varane se acercan mucho en la habitación. Varane, entonces estás diciendo que si resuelves el secreto, el nudo también se disuelve. Mientras Dylan se prepara, mira pensativamente el collar que tiene en la mano, que consta de dos collares separados, la mitad de los cuales forman un todo. Y ella usa este collar y se lo muestra a Varane en el jardín. Luego corre hacia adentro presa del pánico. Mientras Sabia llora con la foto en la mano, Javin se acerca a ella. Sabia, tuve dos hijas, las perdí a las dos. Zebri y abraza a Yamur entre lágrimas. Vino a visitar a Saleh Gula la mansión. Frat ve esto y se enoja mucho. Frat, deberías tener un poco de cuidado al elegir amigos. La señora Azade está siguiendo en secreto a alguien desde algún lugar. Dylan se prepara y habla con Gull cuando sale de la mansión. Dylan, si pasa algo, encárgate de mí, ¿vale? Iré a la casa de Sabia. Dicho esto, sale de la mansión y llama a la puerta de Sabia con una carpeta en la mano. Varane siguió a Dylan y lo observa desde lejos. Dylan, vine a ayudarte. Sabia agarra el brazo de Dylan y lo empuja hacia la puerta. Sabia, sal de mi casa. Mientras tanto, Javin apunta con el arma. Mientras Sabia parece enojada y Dylan asustado, el arma se dispara. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. ¡Muchas visitar las notificaciones! Gracias.